Muchísimas gracias, muy buenas noches, gracias por acompañarnos ¿Están cansados? Esta canción del disco Interminable Amor, gracias a todos los clubes de fans de esta noche por acompañarnos En este cuarto reventón sonidero, a todos los sonidos mil gracias por apoyar la música poblana Gracias a todos ustedes, este tema se llama ¿Cómo te extraño? y es dedicado a todos ustedes, ok? Saludos para Yair, ¿qué onda compadre? Continuamos con más música para toda la gente bonita que esta noche está en el cuarto reventón sonidero, bienvenidos Manos arriba Venga Puebla Y la gente que está ahí atrasito con las manos arriba y haciendo palmas, venga ¡Hey! 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 Para nuestro club de fans, ¿Cómo te extraño esta noche? Gracias chicas Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer ¡Ay amor divino! Pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, es el destino, es el destino, es el destino, donde algún día mi amor te encontrará ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! Pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y no soporto porque sufro pensando con dolor Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón Quiero verte y tenerte para siempre y por siempre y un quedarte y en mis brazos protegerte ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño? Mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño? Mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, no te tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevas el final Donde algún día mi amor te encontrará Dice ¡Ay amor! Pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y no soporto porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! Adiós Gracias por ver el video.